El holandés Jeroen Níquel Otro de los saltadores poco habituales en Copa del Mundo Y ahora con un salto corto Tan solo realiza 95 metros en los entrenamientos Y ahora también un salto bastante discreto Con el cual no podrá clasificarse para la jornada de mañana Ahí están 88 metros y medio para él